hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen y chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues les estoy grabando de noche hermosuras espero que no se escuchen muchos ruidos extraños como el de la lluvia de repente algún trueno este estoy grabando pues después de haber llegado de mi trabajo porque si no no tengo chance día viernes donde todos salen se divierten y pues yo aquí encerradita ya lista casi para irme a dormir porque mañana hay que madrugar este vídeo se los estaré este compartiendo ustedes ya lo estarán mirando en día sabadito espero que lo disfruten bastante y como dice el título les traigo las siete fragancias en el top 7 siete fragancias de las mega favoritas de mis compañeras de trabajo y pues espero que les guste que se queden hasta el final chequen los aromas chequen las fragancias que les estaré compartiendo y me digan si ustedes las conocen si no las conocen y pues vamos a abordar el tema espero no hacer un vídeo tan largo y como les menciono que se quedan hasta el final y pues miren la primera que les voy a mostrar no les voy a dar nombres de de algunas compañeras pero este de alguna que otra quizás si la mencione esta fragancia que es la de halloween que ahí le pregunté a una chica porque traía este perfume pero realmente el aroma que ella transmitía transmitía el aroma que ella traía en la piel en el cual se le percibía pues realmente no era el mismo aroma pero ella me dijo que era halloween y yo el de tal botellita y bla 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 empezamos a hablar sobre el perfume y me dijo que sí y yo el de color violeta así ese me dijo y me quedé en serio o sea es por qué pues depende de nuestro ph hermosuras que notas nos fijen más en la ropa pues si puede ser este que sean aromas semejantes pero si lo aplicamos en nuestra piel pues hay notitas que se oxidan hay notitas que pues resaltan hay notitas que se hacen más cítricas que se hacen más dulces y pues definitivamente esta fragancia a mí me encanta también pero es este así como que una fragancia entre amor y odio porque hay me gusta bastante pero lo que es en mi piel no me dura mucho me dura más en lo que vendría siendo en la ropa que lo que es en la piel y es que esta fragancia su toque de violetas en combinación con los nardos y lo dulcecito que es hay que riquísima es esta fragancia de verdad la amo me súper encanta pero como les digo o sea no me dura tanto como yo quisiera a comparación de otras fragancias que me duraran bastante me dura más en la ropa entonces pues el aroma que traía la chica destacaban más el aroma a vainillado destacaba más una nota así como jabonosa y pues realmente es otro otro aroma diferente al que yo me acabo de aplicar o sea no es ese mismo aromita no sé si me mintió y me siguió la corriente pero pues ella me dijo que era este su aroma favorito por eso no quiero ventilar el nombre porque si me echó mentirillas aquí la voy a este a a este a echar a cabeza entonces pues mejor para no entrar en conflictos ahí nos quedamos y ya después con la segunda que le encanta me dijo era esta de jabón porque de hecho yo le percibí este el aroma y al momento hermosoras créanme que le dije o sea le dije este traes una fragancia que yo he percibido antes pero no logro identificar bien cuál es pero estoy segura que es una de las de faraway de abón pero no sé cuál de todas y me dice sí una que tiene la tapita rosita y que es una bolita y yo ay cuál trae la tapita rosita porque entre tantas de verdad se le va uno y no identifica uno y de hecho me dijo te la voy a encargar porque ya se me va a acabar y porque sabe que vendo abón entonces le dije sí va que va le mandé el catálogo y pues ya me dijo cuál era y dije sí es esta o sea estaba como que yo con que si será esa o no será pero este como les digo pues es que tantas notas hermosuras pero de repente pues sí como ya tenía buen rato que no usaba yo esta fragancia hacia el momento como que no no me cayó el 20 tenía identificado el aroma que pertenece a una de las faraway pero no estaba segura de cuál porque pues aunque son diferentes si de repente como les digo las notitas cambian cambian de persona a persona y más cuando las aplicamos en la piel entonces así como que por eso estaba dudando pero a ella le encanta esta de las faraway clásica que es una fragancia oriental floral donde las notitas que destacan más son las de vainilla y ámbar y a ella le sentaban súper súper bien y pues la tercer fragancia que les esté voy a mencionar es una de ibis rocher que no la tengo yo no tengo fragancias de ibis rocher no sé si se pronuncie pero así me dijo quizás se pronunciaba y este les voy a estar dejando la imagen ya que la conseguí pero esta es una fragancia que tiene el nombre de fraiche lo cual como que me confundió porque yo dije ah es fragancia de tendencia fraiche no es de ibis rocher o sea como pero si fraiche no es lo mismo que ibis rocher no se llama este así me dijo es algo de fraiche y yo me di a la tarea de buscar y le digo como en serio si es algo de agua de fraiche y yo algo de agua de fraiche y dije no debe ser una fragancia de la tendencia de fraiche pero con algunas notas quizás de ibis rocher y me confundieron más horas pero si sus notitas este me dijo que eran rosas o sea tenía hay unas rosas y ya platicando pues ya sacamos la conclusión saqué la conclusión así que por eso aquí les voy a estar dejando la imagen de esa fragancia en la cual pues tiene notitas de rosas lirios de los valles tiene notitas de flor de ser eso y pues es un aroma súper fresco muy rico y créanme que me quedé así como que súper deseosa de esa fragancia espero poder algún día adquirirla voy a buscarla por ahí en alguna página de internet y si no le voy a decir a ella que me la consiga con la señora que le compra porque acá tristemente por donde yo vivo no conozco quién venda esas fragancias porque me dijo que no era cara y que andaba por ahí entre los 200 300 pesos entonces así como que este no es tan cara y pues si si deseo tenerla y luego ya les voy a mencionar la cuarta fragancia que tampoco tengo tampoco la tengo hermosuras es de la de la tendencia bueno no es tendencia es dentro del catálogo de chafra y es la de j20 esa también está entre mi lista de los deseos de fragancias porque es una fragancia floriental amaderada que pues aunque está catalogada como un agua de tocador tiene notitas cítricas y también tiene un aroma súper fresco limpio ella me dijo que le olía como un ramo de flores blancas no la llevaba puesta no la pude percibir pero pues así preguntándola a ti estaba así como que entramos en conversación de perfumes y ya me dijo cuál era la fragancia que le gustaba más y pues que solamente lo utilizaba pues así como que para salir eso no luego no es una gran amante de los perfumes tiene dos que tres perfumitos nada más pero son es un gusto muy selectivo el que ella tiene entonces pues me quedé intrigada hermosuras también así que espero en algún vídeo próximamente compartírselas en lo que es la lista de abriendo perfumes y pues ya esté con la quinta fragancia porque pues dos dos no se las estoy mostrando más que en imagen con la quinta fragancia que si o sea realmente me di cuenta también de lola de esta fragancia de lola food del catálogo de fuller que también este es de sus favoritas es su favorita de una compañerita de trabajo y pues ella se llama bere ella se llama bere y le encanta esta fragancia porque dice que huele bien rico dulcecita frutita como a manzanita y yo si bere si tiene manzana así como que me huele como a manzana es que tiene manzana y huele a manzana y yo creo bueno si te la comes no vas a ver a manzana pero así como que sí o sea yo creo que solamente se la vendieron así no sabía de notas no sé pero está deliciosa fragancia tiene una combinación de rosas con lo que viene siendo la manzana pero también ese toque ambarado híjoles en su secado wow y tiene una excelente duración y pues sí de verdad la entiendo y que sea de sus aromas favoritos porque realmente o su fragancia favorita porque también es de mis fragancias favoritas y pues el aroma que ya le queda también es igual que a mí o sea realmente es el aroma que iba de la mano y después como sexta fragancia híjoles a mi compañerita lety tengo que decir lety a la cual le mando también un abrazo muy muy grande y llevaba miau pero yo esta fragancia cuando me la aplico al igual que la de halloween al igual que pues algunas otras fragancias realmente no este no la siento igual en otras personas como en mí de hecho esta fragancia a mi hija le queda súper riquísima y ese aroma que traía mi hija se lo percibí a mi compañera pero yo al momento así como que dije cuál es el perfume que se pone mi hija porque pues también tiene varios y a ella o sea luego a veces no identifico así porque no es así como que este diario a ver cuál te pusiste no pero este le digo ay el perfume que traes huele bien rico le digo es el mismo que trae mi hija pero no sé cuál es y así me dice a ver adivina adivinar y estoy ay cuál es cuál es y yo empecé a mencionarle a algunos de los que ella tiene que pues yo este siento que no son iguales que a los míos y no le atiné reprobadísima reprobadísima porque yo le dije que era pur 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 o sea no le atiné que fuera miau sino que yo imaginé déjenme la traigo que era esta miren ay de hecho está empolvadita la cochinota la vamos a dar una limpiadita porque híjoles como se me mete el polvo aquí hermosura de verdad y pues esta hermosa fragancia yo creí que era esta miren yo creí que era la de pur y pues le dije es pur no me dice es miau en serio sí ay le digo es que traes el aroma más a como me queda a mí porque miau no dice es la del gatito rosita y yo de verdad o sea es lo que les digo hermosura de los aromas este no nos fijan igual entonces pues a leti le gusta mucho miau ese es sus aromas favoritos de hecho pues es no su favorita porque ya me estuvo platicando de cuáles son las que le gustan también pero esta me encantó como le quedó deliciosa con ese toque de vainilla de pera ambarada el toquecito de jazmín wow de verdad riquísima al igual que a mi hija le encanta y también este le fija mucho mejor a ella a mí en lo personal hermosuras me gusta más como me fija pur que miau déjenme saber en los comentarios si las conocen y cuál les gusta más y pues ya para terminar si ya vamos con las 7 híjoles que rápido se nos va a pasar el vídeo y no la tengo en original ya se los compartí que está súper carisísima y pues la compré después en tendencia fraiche pero pues es el 99% de aroma similar y de hecho me han dicho que las de tendencia fraiche tienen hasta mayor duración y pues esta fragancia yo ya no la he comprado una ni dos veces la he comprado muchas veces y es de la vida es bella y ay no amo este perfume pero si ya lo suspendí un ratito porque también no quiero así como que ay este atosigarme de gel y ya después este terminar fastidiada que este aroma definitivamente nunca me podría fastidiar ay pero es una delicia una cosa sorprendentemente rica y esta fragancia la traía mi líder Isabel a la cual también le mando un fuerte abrazo y se me acercó y yo ay quedé así súper encantada súper fascinada con su aroma y dije ay la vida es bella o sea luego luego me imaginé y digo ay trae la vida es bella o sea riquísima esa notita de tipo caramelo el toque de praliné le queda exquisito o sea es el aroma que que me fijó a mí también y dije ay ese toque de pachulí y se me acercaba y me llegaba el aroma y yo ay qué rico te queda ese perfume le dije pero si le pregunté dije no quiero regarla y con todo respeto le voy a decir qué fragancia trae pero le digo una pregunta el perfume que traes es la vida es bella y me dice si si la vida es bella clau me dice cómo sabe si yo no sé mucho de perfumes pero si sé un poco porque ya ve ya les he platicado que a muchos no les he atinado pero le digo es que ese toquecito de caramelo ese toquecito como de praliné ese toquecito entre avainillado y pachuloso te queda súper riquísimo amo esa fragancia y fue así como que súper rapidísimo porque pues andábamos a la chamba y tampoco íbamos a ponernos ahí a platicar de perfumes porque yo pues ahí hubiera estado fascinada todo el turno hablando de perfumes verdad pero pues no nos iban a terminar corriendo a las dos entonces pues definitivamente qué rico le fija ese aroma a esta mujer de verdad amo este perfume y de verdad que le queda súper bien a pesar de que era un día caluroso imagínense adentro la empresa el calor las máquinas este pues el mediodía pudiera ser una fragancia que te llegara a perturbar que te llegara a empalar y no o sea realmente era súper disfrutable y que les puedo decir la vida es bella como me dijo ella ama este perfume porque tan solo el simple hecho del nombre que la vida es bella y es tal cual la vida es bella y así quiero cerrar el video de hoy porque de verdad hermosuras la vida es bella hay que vivirla disfrutarla al máximo si tienes tus fragancias no las dejes para mañana quieres usarla hoy úsala hoy no sabemos si vamos a vivir o no no tenemos la vida comprada así que nada de guardar el perfume para ponérmelo el domingo en la fiesta no si tienes ganas aplícatelo ya después si tienes dinerito te lo vuelves a comprar de verdad hermosuras eso les quiero decir y pues espero hayan disfrutado el video déjenme saber en los comentarios cuál es la fragancia favorita de su compañera de su compañero de trabajo o de escuela y pues de antemano mil gracias o simplemente díganme ay no yo no sé sus gustos de perfumes de mis compañeros porque pues también no todos andamos ahí como que pirisiguando verdad pero pues ya saben yo la metiche Claudia González así que nos vemos hasta un próximo video se me cuidan bye 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 ¡Gracias!